Buenos días. Bueno, primero, quería darles las gracias a los organizadores por la oportunidad de hablar un poco de lo que hacemos todos los días en nuestro país. Ah, primero quería darles las gracias a los organizadores por permitirnos hablar un poco de lo que hacemos todos los días en nuestro país de manera cotidiana. Bueno, la charla que yo les voy a dar está dirigida principalmente a gente que no tiene ninguna experiencia, o sea, gente que no conoce nada de computación. Y quizás para personas que conozcan sea un poco aburrida, porque yo voy a hablar de conceptos muy básicos, voy a hablar de otra perspectiva de instalar Debian. Quizás muchos de ustedes lo hacen cotidianamente, pero yo quiero hablar un poco, es para las personas que no lo han hecho, ¿verdad? Voy a hablar un poco de algunos conceptos que uno tiene que tener muy claro cuando va a realizar una instalación de Debian. Por eso la charla se llama así, desmitificando la instalación de Debian y una palabra que no tiene traducción en inglés, cuando los cachos no son cachos sino flores. Es decir, cuando uno cree que esa cosa tan difícil, esos cachos que tiene ese animal, realmente no son cachos sino que son flores, son bondades. Realmente eso que ustedes ven muy duro, eso que siempre se le critica Debian, realmente es una bondad. Y yo les voy a demostrar por qué es una bondad. Bueno, ahí está mi nombre completo, el grupo de usuario al que pertenezco. Ese correo no lo anoten porque ya está en proceso de desactualización. Bien, más o menos, ¿qué vamos a hablar nosotros? Esto lo vamos a hacer de dos formas. Bueno, al principio vamos a hablar un poco de esto que está acá. No sé si quieren que me espere unos minutos porque veo que están entrando muchas personas. ¿Ya? Bien, yo voy a hablar un poco de estos componentes que están acá y luego los vamos a ir viendo sobre la marcha. Yo hice algunas modificaciones al instalador de Debian e hice un disco para mostrárselo. Un disco que tiene algunas cosas que no están en el disco normal de Debian. Por ejemplo, tiene todo el menú de instalación en español cuando arranca inmediatamente. Es decir, que es un disco que está dirigido para personas que, uno, no tienen gran conocimiento del inglés y dos, que no tienen ninguna experiencia instalando Debian. Bueno, mayormente el contenido de la charla dice instalando GNU Linux y no Debian por una sencilla razón. Los conceptos que ustedes necesitan conocer, que ustedes necesitan manejar, son comunes a todas las distribuciones. Simplemente unas los tapan con unos clics y otras son demasiado explícitas en esos detalles. Entonces, por eso, vamos a ver más o menos qué necesitan ustedes conocer para poder hacer una instalación. Vamos a hablar rápidamente cosas que debemos saber o el ABC de una instalación, requerimiento del instalador, el medio para la instalación, las particiones. Vamos a hablar un poco de qué es un instalador. Vamos a hablar un poco del instalador de Debian, las características. Y vamos a hablar un poco de instalando Debian, ¿verdad? Ese hablar un poco es realmente trabajar. Vamos a hacer una instalación en vivo. Y vamos a ver las características que tiene, los pasos a la instalación de Debian y finalmente tendremos una máquina funcionando. Los conceptos, ustedes necesitan manejarlos por una sencilla razón. Si ustedes no están claros en esos conceptos, cuando arranquen a hacer la instalación, simplemente tendrán problemas y se quedarán paralizados. Pero si ustedes manejan los conceptos, no van a tener ningún inconveniente. Creo que esto es lo único que yo tengo en mi lámina. Primero, cuando ustedes van a hacer cualquier instalación de GNU Linux, cualquiera, necesitan conocer el equipo que tienen. Necesitan saber cuánta memoria RAM tienen, qué tarjeta de video tienen. Necesitan conocer por allá, por lo menos, qué tarjeta de sonido tienen. La capacidad en el disco, ¿verdad? Qué capacidad de disco tienen disponible. Dónde lo quieren instalar. Esos son detalles que ustedes necesitan conocer. ¿Por qué? Porque el instalador más adelante se los va a preguntar. El instalador de Debian. En algunas distribuciones no se pregunta. En algunas distribuciones se sigue un poco, ¿ok? Se sigue un poco el mecanismo de algunos sistemas operativos privativos, en el cual le ocultan toda la información al usuario, ¿verdad? Y simplemente le refuerzan el mononeuronalismo. Es decir, no miento, realmente le refuerzan el uso de dos neuronas. Una neurona para abrir el ojo y otra neurona para dar un clic. Aquí ustedes deben pensar un poquito más allá, ¿ok? Por eso, el instalador de Debian les hace muchas preguntas y les muestra otras pantallas que tienen sus bondades y ahorita las van a ver. Entonces, necesitan obligatoriamente conocer qué hardware tienen. Capacidad en disco duro, tarjeta de video, si tienen tarjeta de red. Normalmente, el instalador va a ser capaz de detectar algunos de estos hardware. Pero, por si las moscas, es mejor que ustedes sepan qué tienen, ¿ok? Eso es muy sencillo. Ustedes agarran la tarjeta que viene con el equipo o la factura que le dieron donde ustedes compraron su equipo y ahí les especifican qué tienen en su máquina. Después que ustedes conocen el hardware que tienen, entonces necesitan saber cómo van a instalar esa distribución. ¿Ok? Cuando yo hablo de distribución, me refiero a los distintos sabores de gene eulinus existentes que corren sobre un kernel único. Cuando yo hablo de distribución, estoy hablando indistintamente de Debian, estoy hablando de Fedora, estoy hablando de la que ustedes quieran nombrar. ¿Ok? No obstante, ya en la segunda parte nosotros vamos a referirnos específicamente a Debian. Bien, el medio para la instalación. El medio para la instalación es simplemente, es simplemente la forma o el medio en el cual se encuentra el instalador. Por ejemplo, aquí yo tengo uno que viene en un DVD, ¿verdad? Y este es un medio de instalación. No obstante, existen equipos en los cuales no hay unidad de CD-ROM y entonces se necesita un disquete para iniciar la instalación. En ese caso, ese es el medio. ¿Ok? También hay instalaciones que pueden iniciarse desde una memoria USB. Entonces, ustedes tienen que tener en claro cuál es el medio que van a usar para la instalación. Nosotros vamos a usar un disco, ¿verdad? Vamos a usar un disco, un CD-ROM. El que les obsequiaron en la entrada es un DVD. Es decir, que ustedes tendrán muchísimo más software disponible en este DVD. ¿Ok? Después de que se realiza la instalación, es bueno saber que ustedes pueden agregar otros medios al instalador para conseguir más software. Esto es, a través de internet, ustedes se pueden conectar a un repositorio y traer mucho más software del que normalmente tienen. ¿Ok? Ahora bien, después de eso, ustedes necesitan conocer las particiones. Y ese es el punto donde se le tranca el serrucho. Es decir, donde la mayoría de personas que se están iniciando simplemente se estancan. ¿Ok? Hace unos años, hace unos años cuando yo estaba empezando en esto, tenía unos disquete de Slatware, cuando se instalaba por disquete. Y todo lo que yo había usado en mi vida era Windows 3.11. Y entonces me llegaron estos discos de Slatware, hace algunos años. Y empiezo a instalar. Esos discos en aquel momento no eran nada intuitivos. Y entonces llegaba un momento en que se me trancaba la instalación, pues porque me decían, defina su partición root. Y yo decía, ¿y qué es eso de partición root? Y no veía por ningún lado que era partición root. Pues simplemente me decía, defina su partición root y el tamaño. Yo no tenía ni idea de qué era eso. ¿Verdad? Y me tocó leer un poquito y empezar a investigar para saber que la partición root es donde se va a instalar todo el directorio raíz de mi equipo. Y es el árbol de donde van a colgar todos los demás directorios de mi instalación. Entonces, si ustedes conocen el concepto de particiones, más adelante se les va a hacer muy sencillo. Típicamente, una instalación de GNU Linux maneja algunas particiones. La primera partición y la más importante de todas es la partición root o la partición raíz. ¿Por qué? Porque la partición raíz es simplemente de donde cuelgan todos los demás directorios. Cualquier directorio que ustedes vayan a crear, cualquier dispositivo va a estar metido dentro de ese directorio raíz. ¿Ok? Ese es el más importante de todo. ¿Y cuánto debe ocupar un director, una partición root? Hi, Ralph. ¿Cuánto debe ocupar? Una partición root depende, ¿verdad?, de varios factores. Depende para qué van a usar el equipo, depende cuál es la función del equipo y depende de cómo quieran poner ustedes su equipo. Por ejemplo, el instalador de Debian necesita, para iniciarse, alrededor de 300 megas. Ustedes con 300 megas en el disco tienen ya un sistema Debian, tienen suficiente para instalar un sistema Debian básico funcional. ¿Ok? Es decir, que si ustedes quisieran una cosa muy mínima, ustedes deberían crear una partición root de 300 megas. ¿Ok? Pero eso cambia cuando uno quiere tener una máquina un poco más gráfica. Por ejemplo, ustedes quieren instalar una portátil y quieren tenerla con todos los adminículos gráficos que existen. Bueno, ya ahí la cosa cambia. El instalador recomienda que en ese caso ustedes deberían tener 2 GB de espacio en su partición root para que tengan espacio suficiente. Esa es la primera partición y la más importante. Después, ustedes necesitan tener, para evitar dolores de cabeza como el que voy a tener yo ahorita, en este momento, necesitan tener una partición aparte donde van a guardar los archivos de los usuarios. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como la partición home. Ustedes en la partición home deberían tener tanto espacio como usuarios requieran y tanto espacio como el que ustedes piensen que los usuarios van a utilizar. Es decir, ustedes quieren bajar películas, ustedes quieren ripiar videos, ustedes quieren tener música. Entonces necesitarán muchísimo espacio en home, ¿verdad? Para que puedan guardar todos los archivos necesarios. Por ejemplo, yo tengo un mirror ahí local dentro de mi partición home. Ese mirror ocupa 20 GB. Entonces mi partición home, que es el problema que tengo, no hice partición home. No les recomiendo que hagan eso. Siempre creen una partición home. Mi partición home debería ser muy grande. ¿Ok? Si ustedes tienen una partición home, cuando necesitan reinstalar el equipo, es muy sencillo. Porque simplemente necesitan crear la partición root y no tocan la partición home. Y cuando la máquina arranque, ya tienen la carpeta del usuario, ya tienen el directorio del usuario fácilmente creado. Una tercera partición fundamental en todos los sistemas GNU, Linux e Unix es la partición swap. ¿Ok? La partición swap, dicen los manuales antiguos, aquí hay una regla para definirla. Y dicen que es dos veces el tamaño de la memoria RAM que ustedes tengan. Eso era lo que decían los primeros manuales. Es decir, que si ustedes tenían, les estoy hablando de cuando las máquinas tenían 8, 12 MB de memoria RAM. Entonces uno le ponía 24 o 16 o 32 o 64 MB de memoria swap. Hoy día, no es extraño conseguirse con máquinas de 1 GB de memoria RAM. Una máquina con 1 GB de memoria RAM va bastante bien. Y si ustedes cometen la tontería de colocar 2 GB de memoria swap siguiendo la regla, sin saber qué es lo que están haciendo, pues van a tener 1 GB de espacio desperdiciado. Normalmente la memoria swap se utiliza para bajar, ¿verdad? Imagínense la memoria RAM y que ustedes empiezan a correr aplicaciones. Cada vez que ustedes corren una aplicación, se guarda parte de esa aplicación en un segmento de memoria. Si ustedes están usando aplicaciones muy exigentes en memoria, en memoria va a llegar un momento en que la memoria va a colapsar. Es decir, dice, no tengo más espacio, ¿qué hago? En ese momento, el kernel va a tomar páginas de la memoria RAM y las va a ir bajando a la memoria swap. ¿Qué sucede? Si ustedes tienen 1 GB de memoria RAM y crean 2 GB de swap, y empiezan a ver que la memoria swap se está llenando, que la partición swap se está llenando, suceden dos cosas. Una, que la aplicación que está generando tanto uso en la memoria swap está dañada. Dos, que se están quedando cortos en memoria RAM. Y si ese es el caso de ustedes, tienen lo mejor es que se compren otros módulos de memoria para subir la capacidad de memoria de su máquina. Hoy día, es difícil que ustedes se queden cortos con 1 GB de memoria RAM, a menos que ustedes sean de los que les gusta tener un juego corriendo, video corriendo, sonido corriendo, navegando en internet, chateando por un lado, teniendo 4 o 5 consolas abiertas. Es decir, que tengan cualquier cantidad de cosas en su equipo, eso consume mucha memoria RAM. Entonces, ¿cuánto vamos a usar? Pues, si tienen 512, con 512 memoria RAM está bien. Si tienen 1 GB de memoria, pues con 1 GB está bien. Ya de ahí en adelante, si tienen 2 GB de memoria RAM, pues ustedes no son usuarios normales. Y esta charla no está dirigida a ustedes. ¿Ok? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen 2 GB de memoria en su máquina? Ninguno, ¿verdad? Ernesto, ¿tú no tienes? ¿Cuántos de ustedes tienen 512 de memoria en su máquina? Ahí es donde está el común hoy día. ¿Cuántos de ustedes tienen 1 GB de memoria RAM en su máquina? Fíjense que ya la proporción va subiendo un poquito. Hubiesen preguntado eso hace 2 o 3 años para que vieran. Era imposible. Ok, entonces, si ustedes tienen 1 GB, pues con 1 GB van bien. De hecho, 1 GB para mí es demasiado de memoria cuando la máquina no está muy bien afinada. Ahora, si es un servidor grande, la cosa cambia. ¿Ok? La memoria suave tiene una característica y es que no tiene ningún formato. Es simplemente un área cruda del disco donde el kernel accede para colocar información. Eso no tiene ningún tipo de formato y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, 3 particiones básicas. Root, Home, Swap. En otros casos, se hace un poco más exquisita la instalación. En esos casos, se necesita tener, por ejemplo, un servidor de páginas web. Cuando tenemos un servidor de páginas web, lo normal es tomar el sitio donde van a estar las páginas web y ponerlo en otra partición. Entonces, en este caso, en el caso de Debian, donde se encuentran todas las páginas web por defecto, no intenten cambiarlo a menos que sepan lo que están haciendo es var www. Entonces, ustedes crean una nueva partición para var www, le ponen tanto espacio como el que ustedes crean que van a tener en páginas web y listo. Ya tienen una partición aparte. Si es un servidor, entonces ustedes, como son personas precavidas, agarrarán y colocarán TMP en una partición aparte. Y ese TMP le pondrán, por ejemplo, un giga de memoria RAM y, aparte de eso, le activarán un flag especial para que no se ejecuten cosas ahí. Y ustedes pueden estar mirando para arriba y decir que es eso y, simplemente, lo que les estoy diciendo no es para un usuario normal. Les estoy hablando ya de máquinas especiales, donde se coloca var OPT en un sitio, var CACHE en otro sitio, var WW en otro sitio, donde se coloca TMP en otro sitio, como quieran. Usuarios normales, root, home, swap. Es lo único que necesitan. La otra condición, lo otro que van a necesitar es saber qué formato o qué sistema de archivos van a utilizar. ¿Cuántos de ustedes usan Windows o han dejado de usar Windows hace muy poco tiempo? A ver, levanten la mano. Ah, qué bien. No, no se preocupen, si es que esta charla está dirigida a ustedes. Windows solamente maneja, en estos momentos, muy pocos sistemas de archivos. Maneja NTFS, FAT, FAT32. FAT16, FAT32 y FAT. De hecho, es tan tonto que ustedes tienen una máquina con Windows 98 y le meten un disco de Windows XP que tiene NTFS y no lo van a poder ver. A pesar de que son de la misma compañía. ¿Ok? El mismo sistema operativo, el sistema operativo lo fabrica la misma compañía, pero entre una versión y otra es muy difícil que logren ver archivos. Si sacan el disco y lo llevan. Windows, Linux maneja N cantidad de sistemas de archivos. ¿Qué les puedo decir? Es decir, el tradicional es alguien llamado X2. ¿Ok? Ese es el sistema tradicional que se usó hasta unos años y todavía se sigue usando. X2 es un sistema bastante robusto, pero tiene un pequeño detalle. Si la partición es muy grande, imagínense una partición de 4 o 5 gigas, qué sé yo, 6 gigas, y la máquina se apaga indebidamente, es decir, se fue la electricidad o ustedes apagaron la máquina sin querer. Cuando la máquina reinicie, van a tener que esperarse cierta cantidad de minutos mientras el sistema chequea la integridad del sistema de archivo. Eso es por una sencilla razón. X2 está hecho para ser muy estable, pero tiene problemas, ¿verdad? Para saber qué se estaba haciendo y qué no se estaba haciendo. Por lo tanto, como él no sabe qué se estaba haciendo cuando la máquina se apagó, es necesario chequear toda la integridad del disco duro. Y si ustedes tienen 4 particiones o tienen una partición de 20 gigas, pues cuando enciendan la máquina pueden ir a tomar café y después cuando vengan quizás la máquina todavía ya esté finalizando. Chequear una partición de 20 gigas en una máquina normal con X2 puede tardar 10 minutos tranquilamente. ¿Qué usar entonces? Pues les recomiendo que usen algo llamado X3. X3 es la evolución lógica y natural de X2, pero con una sencilla característica. X3 tiene un archivo adicional, un archivo llamado un metafile, donde se guarda información importante sobre qué se estaba haciendo, qué se está haciendo y qué se va a hacer. Es decir, los que manejan base de datos, un journal, una transacción. En ese archivo cuando ustedes abren algo o mandan a escribir algo, se escribe, abrí tal cosa y voy a grabar tal cosa. Estoy grabando tal cosa y cuando se finaliza se dice, se terminó tal cosa. Y hay una listica que dice, esto está pendiente, esto está pendiente y esto está pendiente. Si la máquina se reinicia de manera inadecuada, inapropiada, cuando arranque, ella no necesita chequear todo el file system, sino que va a ese archivo y le dice, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo cuando se apagó o cuando se interrumpió el proceso? Y el metafile le dice, estaba escribiendo tal archivo en tal posición y la máquina simplemente va donde estaba escribiendo, verifica y continúa. ¿Ok? Si es un disco de 20 gigas, él va a necesitar verificar unos cuantos megas, porque es simplemente el pedacito donde estaba haciéndose la transacción. Por lo tanto, es muy bueno. ¿Cuándo usar X2 y cuándo usar X3? Entonces, nunca usen X3 en una partición que tenga 512 o 1 giga de capacidad. Por una sencilla razón. El archivo de X3 donde se guarda la información tiene un tamaño. Y ese tamaño es un porcentaje, eso normalmente va entre un 3 a un 6%. Es decir, que si ustedes tienen 1 giga, están usando 60 megas para crear el archivo donde se guardan todas las transacciones. Por lo tanto, ustedes no tendrán 1 giga disponible, sino 940 megas disponibles. ¿Ok? Y si ustedes tienen 512, pues ya le queda muy poco espacio. Por lo tanto, lo ideal es usar X3 en particiones que son grandes. ¿Para qué? Para que quede espacio suficiente para guardar los datos y para realmente tener el poder de X3. Esos son los que vamos a ver nosotros. Cuando veamos el instalador, se darán cuenta que hay muchísimos más. Bien, ahora, ya sabemos qué son las particiones, ya sabemos cuál es nuestro medio, ya sabemos que necesitamos conocer los requerimientos. Ahora, ¿qué es un instalador? Un instalador es simplemente, ¿verdad? Un instalador es simplemente un programa que reside en un medio que permite iniciar una instalación, en este caso hay una distribución. ¿Ok? El instalador de Debian siempre se ha caracterizado por algo. Y es que es un instalador muy sobrio. Cuando digo sobrio, es pantalla azul con letricas blancas. Si ustedes quieren jugar, pues vayan a una máquina donde jueguen y pueden hacer juego. Si ustedes quieren muchísimo color, una cosa muy colorida, pues agarren unos crellones y pongan un papel y empiecen a dibujarlo. Pero un instalador necesita hacer lo que tiene que hacer. Y lo que él tiene que hacer es una instalación, más nada. Ya lo demás es rebuscar. Que el instalador, no, es el argumento que siempre manejan algunas otras distribuciones y algunas personas que defienden otras distribuciones. Y ya se van a dar cuenta. Que es que es muy feo. Mi instalador tiene grafiquitos y tiene esto y tiene lo otro. Pero eso tiene un costo. Y es memoria RAM. Y es tarjeta de video. Y resulta y acontece que si ustedes no tienen la cantidad suficiente de memoria RAM y su tarjeta no es compatible con eso, simplemente el instalador no funciona. Pregunto, ¿qué quieren ustedes? ¿Ver la cosa bonita o que realmente instale? Aparte de, el instalador de Debian tiene una característica y es que es exactamente igual en todas. En todas las arquitecturas que ustedes lo utilicen. Por ejemplo, fíjense que la mayoría de ustedes tienen máquinas Intel. ¿Ok? Pero por allá veo una Mac, por acá veo otra Mac. Por allá atrás también veo otra Mac. Y por allá también. Si ustedes ven el instalador de Debian arrancando en esa máquina y lo ven arrancando en Intel, se darán cuenta que es exactamente el mismo. ¿Ok? No tienen ningún problema. Si ustedes lo ven aquí, lo van a ver exactamente igual aquí. A otro nivel. Si ustedes tuvieran una máquina muy grande, que no tiene tarjeta de video, que simplemente se conecta por puerto serial, ¿verdad? Cuando están haciendo la instalación, se darán cuenta que el instalador de esa máquina es igual al instalador del Mac, al instalador del Intel. Eso es una gran ventaja. Si ustedes se dan cuenta y tienen una máquina de 4 GB de memoria RAM con dos procesadores, con 1.2 TB de espacio en el disco duro y meten el instalador de Debian y tienen una maquinita 486, 586 con 16 MB de memoria RAM y meten el instalador de Debian, se darán cuenta que el instalador es exactamente igual en ambas máquinas. Porque el instalador de Debian, eso que lo hace feo realmente es lo que le da la ventaja. Y la ventaja es que puede correr en tres arquitecturas diferentes, puede correr con muy pocos requerimientos de hardware, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes pueden usar máquinas que normalmente las demás distribuciones desechan porque no tienen suficiente capacidad. En Debian se pueden usar perfectamente. Esa es una de las grandes bondades. Entonces, eso que la gente ve como un cacho, eso que la gente ve como muy feo realmente, es una virtud. Es una virtud que el instalador de Debian puede correr en tres arquitecturas diferentes, en máquinas que van desde simple Pentium 1 con 32 MB de memoria RAM. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen un Pentium 1 en su casa? ¿Cuántos de ustedes no conocen mucho de Debian? Vamos a empezar por ahí, más sencillo. Pues hay bastantes. Pues fíjense lo siguiente, les decía por esto. Yo en mi casa también tengo un Pentium 1, ¿ok? Y ese Pentium 1 lo tengo como un servidor de archivo. Le puse un disco mucho más grande, le puse algunas cositas y bueno, ahí tengo una máquina para servir archivos. Es una máquina que me sirve como Fireworks y es una máquina que me permite compartir la conexión de Internet entre la máquina de mi esposa y mi portátil, ¿ok? Y entre otra máquina más que tengo allá adentro. Y está funcionando con Debian. ¿Sí? Es una máquina a la que casi nunca, de hecho no tiene monitor, ni tiene teclado. Es simplemente un cajón puesto ahí y yo me conecto a esa máquina remotamente. Eso es posible gracias al instalador de Debian. Si el instalador de Debian requiriese una gran tarjeta de video, muchísima memoria RAM, pues eso simplemente no puede suceder. ¿Ok? Ahora, ¿cómo instalamos Debian? Pues bueno, el instalador, necesitamos el medio, obligatoriamente. A ustedes les dieron un DVD allá. Yo tengo unos discos ahí que voy a obsequiar ahora más tarde. ¿Ok? Este, que es el que vamos a utilizar nosotros. ¿Cuáles pasos vamos a usar? Eso lo vamos a hablar ahorita. Y la instalación la vamos a empezar a hacer. Yo les voy a mostrar una primera parte de uno de los trabajos que estuve haciendo. De los trabajos que estuve haciendo aprovechando el pre-evento. ¿Verdad? Y el trabajo fue simplemente... Ah, ya, un segundito. Ah, claro. Qué tonto soy. Un segundo. ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué? Le puse doble R. Bien, esa es la pantalla que ustedes van a ver cuando arranca el instalador. ¿Ok? Esto tiene otra cosa. Esto no es el instalador normal. El instalador normal tiene otra pantalla, otro BugX Plus. Yo se lo cambié con el título de Descon y le puse un logo que hicimos en... Digo que hicimos cuando digo que fue en Venezuela. Un logo que se hizo allá para un proyecto que se está manejando en este momento, que es Debian Venezuela. ¿Verdad? Y tiene otra particularidad y es que todos los mensajes están en español. Cuando ustedes entran en un CD normal, este mensaje que está acá aparece en inglés. Y tiene otra particularidad y es que todos los mensajes están en español. O sea, ustedes oprimen F1 y aparece ahí la ayuda. F2, F3, F4, F5. Ahorita vamos a ver un poco eso. Están los créditos. Me ayudaron bastante Luke, Octavio, Daniel y Bacran, que no se ve ahí bien el nombre. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes van a ver y es lo que nosotros vamos a empezar a usar ahorita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, recuerden que yo les dije que yo había cometido un error y es que... Esta máquina, cuando me la dieron, ya tenía Debian instalado y con una única partición. Siempre me dio flojera no instalarla como es. Y bueno, yo ahorita voy a tener que pasar por eso. Vamos a hacer una instalación entonces. Yo voy a colocar mi disco. Voy a reiniciar mi equipo. Y se va a reiniciar con el CD-ROM y vamos a ir haciendo la instalación sobre la marcha. ¿Ok? Ahora bien, yo creo que el instalador de Debian en el futuro va a ser un poco más gráfico. ¿Ustedes tienen referencia a eso? Amaya, ¿sabes algo de eso? Del nuevo instalador de Debian. Si va a ser más gráfico o va a ser... Es el mismo instalador, pero parte de los criterios de diseño de este instalador es que tenga más de una cara. Están trabajando en hacer la cara gráfica sin perder lo que ya hay. Claro. Claro. Eso es una de las cosas que siempre han criticado a Debian. Bueno, que el instalador, que para allá, que para acá. Ah, bueno. Bien. Entonces, aquí, fíjense. Tengo el instalador. Fundamental. Como ustedes están empezando, ustedes siguen las indicaciones. Eso es algo muy importante. ¿Ok? Lean acá cuando vayan a hacer alguna cuestión para saber qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí le dice presione la tecla F1 para ayuda o presione Enter. Entonces, vamos a oprimir F1 para ayuda. Creo que oprimí. Aquí está. Este es el instalador de Debian Sarge, construido el 11 de mayo del 2006. El Debian Day, ¿cuánto me queda? 15 minutos. Lo hacemos rápido. Entonces, están ahí todas las opciones que ustedes tienen. Las pueden leer con toda calma en su casa. No las vamos a leer ahorita porque ya Marcela me puso el aviso. Entonces, nosotros vamos a tomar la opción por defecto. ¿Ok? La opción por defecto es, o presione la tecla Enter para continuar. ¿Ok? No obstante, yo aquí voy a usar una opción especial. Y la opción especial que voy a usar es escribir Linux 26. Y les recomiendo que hagan eso. La opción Linux 26 lo único que hace es que les va a montar un kernel más nuevo y que tiene mayor soporte para hardware que quizás ustedes tengan en su equipo. Ok. Aquí está un instalador normal. Entonces, ustedes ven todas estas cosas. La intuición nos dice, vamos a buscar español. Le damos Enter. No podemos hacer otra cosa, no tenemos ratón. La lógica nos dice, oye, dale Enter para continuar. Nos dice, ¿y dónde está usted? Pues en este momento estamos en México. Pero yo podría decirle, no, yo estoy en Venezuela. ¿Verdad? Después que escojan su región, le dan Enter. Y les dice, ok, ¿qué teclado va a usar usted? Va a usar usted. Ustedes le dan el teclado que tienen normalmente es español. No se compliquen mucho la vida. Y ya ahí entonces él empieza a hacer la revisión. Fíjense que él ahorita le está diciendo qué está haciendo. Dice, estoy detectando el hardware para buscar unidades de CD-ROM. Es decir, está viendo el hardware disponible. Y aquí aparte les va mostrando todo lo que va en la parte de abajo, que específicamente en ese paso, qué está haciendo. Entonces, está analizando el disco. Se produjo un error al leer los datos del CD-ROM. Por favor, asegúrese de que esté en la unidad. Debería comprobar la integridad de su CD-ROM. Así, desde reintentar no funciona. Falló la copia de un fichero del CD-ROM. Intentar cuál es este fichero. Ya sé cuál es este fichero. Claro. Qué tonto. Vamos a probar con el DVD. Ya sé qué fue lo que pasó. Borré un fichero que no debía haber borrado. La máquina tiene un índice de ficheros disponibles. ¿Ok? Y ese índice de fichero disponible, cuando ella verifica, dice, este archivo no está disponible. Y como no está disponible, simplemente no puede continuar la instalación. Un segundito. Metemos este. Reiniciamos nuestra máquina. Aquí sí está todo en inglés. F1, F2, F3. Bueno, vamos a escribirle lo que yo les dije, Linux 26. Ella arranca con un kernel de la serie 2.6. Vamos a hacer esto bien rápido para que no nos voten. Spanish. Venezuela. Español. Ahora sí. Este tarda un poquito más porque no es un CD, es un DVD. ¿Ok? Por lo tanto, tiene muchísimo más software para poder instalar. Aprovechando, les informo que internamente, en la red interna, hay un mirror de Debian. ¿Ok? Por lo tanto, si tienen su máquina y quieren actualizar paquetes, simplemente se conectan al mirror de Debian. Como utilizan DHCP, la máquina principal es el mirror de Debian. Si lo quieren por nombre, se llama Homero. ¿Ok? Homero es el mirror de acá. Bueno, este H1, esto no utiliza clave web. Esto me lo está preguntando porque estoy configurándolo a través de la tarjeta inalámbrica. Configurando con DHCP, el único que está buscando es un servidor que le diga quién es. Normalmente, ustedes en su casa usan eso. ¿Ok? Si tienen una conexión de banda ancha, normalmente el proveedor de banda ancha utiliza DHCP. Por lo tanto, eso es automático. Nombre de la máquina, yo le había puesto a esta máquina un nombre que me gusta mucho. Que es Arepa. ¿Ok? Arepa es una comida típica de Venezuela. Muy buena. Nombre de dominio, México, Defconver, es esto. Normalmente queda estándar, no se metan con esto, a menos que sepan muy bien lo que están haciendo. Esto se los entrega el proveedor de internet, ¿ok? Cuando estén trabajando con internet. Si no tienen internet, él no les va a preguntar eso. Bien. Y aquí es donde viene la parte que siempre le da miedo a las personas. Uno, estoy usando Windows y estoy instalando Debian. Esta es la opción para ustedes. ¿Ok? No hay otra más, no miren para otro lado. Y si ustedes son más atrevidos, entonces, esta que está acá. Fíjense que la selecciono con las teclas. Bien. Partamos de un principio. Lo que no entiendan, no lo toquen. Si no saben qué es RAID Software, no lo toquen. Si no saben lo que es LVM, no lo toquen. Si no saben lo que es el particionamiento guiado, no. Vamos a tocar esto que está acá. Fíjense que aquí hay una gran locura. Y es que solamente hay dos particiones. Una para root y otra para swap. Vamos a tocar particionamiento intercambio. También lo llaman, swap también lo llaman particionamiento intercambio. O partición de intercambio. Vamos a seleccionar la que es. Se me había olvidado decirles ya a esta altura. Si tienen preguntas, por favor vayan haciéndolas. Voy a borrar la partición número uno. Voy a trabajar en la partición número uno. Que no la voy a borrar porque si no me pongo a llorar. Entonces me pregunta. ¿Cómo la vas a utilizar? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo la voy a utilizar? Le doy Enter. Y le digo que es un sistema X3. ¿Recuerdan cuando hablábamos de sistema X3, sistema X2, área de intercambio, RID? Bueno, todo esto que está acá. Como es una partición grande. Voy a usar X3. Me dice formatear la partición. ¿Qué creen ustedes que le voy a decir en mi caso? Pues que no. Si le digo sí, me borra todos los datos. En su caso, ustedes le dicen sí. Bórralo. Punto de montaje. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los puntos de montaje? Que les hablaba de RUG, les hablaba de HOME, les hablaba de VAR y todas estas cosas. Es lo que van a definir acá. No van a tocar esto que está acá. No van a tocar esto que está acá. Y no van a tocar esto que está acá. ¿Ok? Yo voy a hacer algo acá aprovechando las bondades del instalador. Y es que, miren lo que voy a hacer. Para que ustedes en su casa lo harían. Yo le voy a decir a esta partición, la voy a borrar. Claro, no voy a escribir los datos. Pendiente. Tengo un espacio disponible. Voy a empezar a crear particiones. Voy a crear tres particiones rápidamente. Crear una partición nueva. Este es un punto interesante. Y es un punto donde muchas personas tienen problemas. Pendientes. Solo se pueden tener tres particiones primarias. Si a ustedes se les ocurre colocar cuatro particiones primarias y aún tienen espacio en el disco, la máquina les va a decir espacio libre inutilizado. Y no lo van a poder usar. Entonces, necesitan crear, por ejemplo, partición ROOC de 2 GB. Imagínense que tengan 50 GB. Partición ROOC de 2 GB. Partición HOME de 20 GB llevan 22, ¿cierto? Partición SWAP de 1 GB van 23 y van en la tercera partición. La cuarta, obligatoriamente, tiene que ser extendida. No la coloque en primaria porque entonces la cuarta, si utilizaron 2 o 3 GB, el resto del espacio les va a quedar totalmente inutilizado. Pendientes con eso porque ese es un problema muy frecuente que se presenta. Tres particiones máximas. ¿Cómo creamos una partición? Enter. ¿Cuál es el tamaño? Yo la he creado más pequeña. Voy a ponerle 2 GB. Eso es todo lo que necesitan. Primaria o lógica. En este caso es primaria. Recuerden, las tres primeras, primaria. La cuarta, lógica. Principio o final. Principio. Sistema de archivo, X3. Punto de montaje, bueno, si fuese otro punto de montaje, ustedes le dan Enter. Y entonces, fíjense los puntos que tiene. Tiene sistema de fichero raíz, boot, HOME, TMP, datos estáticos, bar, etc. Y al final le dice, introducir manualmente. Eso es cuando ustedes están haciendo una instalación muy personalizada, donde ustedes están creando particiones nuevas. Entonces, ustedes, como saben lo que están haciendo, lo colocan manualmente. Aquí, esta es mi partición root. Entonces, yo le doy root y le doy Enter. Y fíjense, recuerdan lo que les hablaba del metafile y todas estas cuestiones. Es este espacio que está acá. Ese es un espacio especial reservado. Uno, por el metafile, por el archivo donde se guardan las transacciones. Y dos, una característica especial que tiene el kernel de Linux. Y es que él no permite que todo el espacio sea usado normalmente. Siempre queda un espacio disponible para que el kernel pueda funcionar internamente y evitar que alguien colapse una partición. ¿Ok? Él simplemente, cuando alguien está tratando de llenar la partición o algún proceso está desaforado, tratando de llenar la partición, él simplemente puede matar el proceso y puede seguir funcionando porque hay un 5% disponible para él. ¿Ok? Tamaño, todas estas cosas las dejan normal, a menos que ustedes sepan lo que están haciendo. Y al finalizar, después que han dado todo esto, le dicen, se ha terminado de definir la partición. Ya tienen una partición disponible. Vamos a crear una para home rapidito. Vamos acá, crear una partición nueva. ¿De cuánto es home? Bueno, imagínense que yo tengo mucha música, 20 gigas. Bueno, no tanto como Jesús, que me dijo que tenía como 200 gigas de música en su casa. 20 gigas. Primaria o lógica. Primaria. Principio, final. Como no sé qué es esto, déjenlo todo el tiempo en principio. No se compliquen la vida. Fíjense que él por defecto, me dice que la próxima partición es home. Porque él tiene una lista y dice, ya la primera la utilicé, el usuario quizás quiera la segunda, que es home. Pero si yo quisiera otra, simplemente me coloco sobre ese punto, le doy enter y escojo la nueva partición. Opciones de montaje, la dejo así. Etiqueta, es home. Está, está, todo esto está bien. Le digo, sí, eso es lo que yo quiero. Y le doy acá. Otra nueva partición. Vamos a crear una nueva partición para guardar las páginas web. Crear una partición nueva. Vamos a ponerle un giga. Primaria. Principio. Como es para web, entonces le digo acá. Y busco. Vamos a suponer que web estuviese aquí. Que realmente está, pero está dentro de un subdirectorio. Todo está listo. Y le digo, terminé de definir la partición. Ahora, imagínense que ustedes tengan el problema que les dije. Vamos a crear la última partición antes de seguir. Ah, lo que pasa es que ya están creadas unas particiones lógicas. Por lo tanto, no hay, no, no. Si estas particiones no estuviesen aquí, hay una partición por aquí fantasma. La número 2. Si ellas no estuviesen ahí, tendríamos el problema que les dije. Trato de crear una nueva partición root, una partición, perdón, primaria, entonces la máquina simplemente se tranca. Al finalizar eso, al finalizar eso, ustedes irían acá. O sea, cuando ustedes terminaron de definir todas sus particiones, y él le dice, finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Ustedes le darían enter. Y como el instalador es lo suficientemente, está hecho por personas conscientes, dicen, epa, se va a formatear esto. Última oportunidad. Usted realmente quiere hacer esto. En mi caso, como yo no quiero hacerlo, y fíjense que por defecto dice no, yo le doy no. ¿Ok? Esa es la forma en que se crea. Después de este paso, después que ustedes crean la partición, es automático. No necesitan hacer absolutamente más nada. En ese momento, él agarrará y empezará a copiar los archivos que necesita. Y después la máquina se reinicia. Y cuando se reinicia, tendrán una máquina bonita instalada. ¿Ok? Una máquina básica. Y después de eso, con un simple comando que se llama, anótenlo, no lo tengo aquí, se llama TASKSL, TaxSell. Es un comando que les mostrará unas opciones. Ahí ustedes deben escoger una que se llama entorno de escritorio. Cuando escojan esa opción, automáticamente el sistema les instalará todo para que ustedes tengan un sistema Debian funcional de manera totalmente gráfica, que es lo que ustedes al final quieren como usuarios finales. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué pasa si vengo dentro de la máquina? Ajá. Toma. Hay un problema con eso y es lo siguiente. Si ustedes tienen Windows instalado, ya estoy finalizando. Si tienen Windows, si tienen Windows instalado y Windows tiene todo el espacio ocupado, necesitarán primero redimensionar el espacio de esa partición. ¿Ok? Es decir... Cuando alguien responde la pregunta, necesitas repetirla, porque el micrófono no se puede quedar. Ok. Necesitas... ¿Qué es la pregunta? ¿Ah? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? Ah, la pregunta. Ah, disculpa. Había otro micrófono inalámbrico, ¿verdad? No sé dónde está. Ok. La pregunta de él fue si tengo Windows instalado, ¿cómo hago para crear una nueva partición? O sea, ¿cómo hago para instalar Linux? Pues, en este caso, yo te recomiendo, si eres usuario de Windows, que utilices alguna herramienta de Windows para redimensionar tu partición. Es decir, quitar el tamaño que tiene y ponerla más pequeña. Si tienes 20 gigas y tienes, por ejemplo, 10 gigas usados, pues deja tu partición en 15 gigas y que te queden 5 gigas disponibles para Linux. ¿Cómo lo haces? Utiliza cualquier herramienta de Windows que tengas licencia o que esté disponible en la web. ¿Verdad? Para que hagas ese redimensionamiento. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Linux o GNU Linux tiene problemas para entenderse con particiones Windows XP. No es, como dirían en mi tierra, no es culpa del indio. ¿Ok? Tampoco es culpa de la estaca. Es dicho así más venezolano. No es culpa de la estaca que el sapo brinqui se ensarta. Es decir, no es culpa de Linux que no pueda leer una partición de Windows. Es culpa de Microsoft que tiene los estándares cómo se hace esa partición totalmente cerrado. Por lo tanto, para que no pierdas datos, te recomiendo que te busques una herramienta de Windows, redimensiones tu partición y luego cuando entre, el instalador te va a decir, hey, esto está siendo utilizado por Windows y este espacio está libre. Y tú puedes hacer tu instalación perfectamente en ese espacio disponible. Si te lo da. Si tienes el espacio disponible, sí. Si no tienes espacio disponible, te dice partición 100% ocupada por Windows. Y esa es la condición ideal para que empieces a trabajar. Borra eso e instala Linux. ¿Otra pregunta? Gracias. Más que una pregunta era para hacer un comentario respecto a eso de redimensionar. Yo, este, me ha tocado mucho, yo, digamos que suelo vender mucho Debian en el buen sentido de vender. O sea, no vender de cobrar dinero, sino que, como yo uso Debian y me encanta Debian, yo procuro que la gente que conozco también se meta en Debian para que sean tan felices como soy yo usando Debian. ¿Qué pasa? Me pasa mucho eso de que la gente tiene Windows y bueno, siempre existe el miedo de que, ok, quiero dejar mi Windows y poco a poco ir acostumbrándome a usar Debian. Entonces, existen varias herramientas que son muy útiles a la hora de redimensionar y modificar particiones de disco duro. Existe una distribución que es basada en Debian SID y en Canopix que se llama GRML que ella tiene una particularidad que es totalmente en consola y ella trae una herramienta que se llama NTFS Resize. Si ustedes tienen una partición Windows que es NTFS ustedes pueden utilizar ese NTFS Resize. Pero Linux tiene otra herramienta muy buena que se llama Parted que también ayuda a redimensionar particiones y existe un proyecto que no sé si todavía se está manteniendo creo que no que era QtParted que permitía una interfaz gráfica para trabajar en redimensionar particiones y si pueden revisar eso los ayudaría mucho. Gracias. Sí, existen herramientas pero realmente no les quise hacer mención por una sencilla razón muchas de ellas están basadas en consolas entonces me los imagino viniendo del mundo de Windows todo gráfico y que los tiren en una consola donde tengan que meter comandos para redimensionarlo. uno lo puede hacer mejor les recomiendo búsquense una que esté en Windows y la pueden utilizar. Para redimensionar también pueden bajar Nopix es una versión LiveCD entonces tienen Gparted o cosas así y pueden funcionar igual que otras herramientas comerciales pero es libre. ¿Otra pregunta? Igual nada más agregando una nota este ¡Ah! ¡Oh! Vaya, quien pregunta recibe regalo es bueno Bueno una una nota nada más a eso bueno, sí entiendo que es un punto muy importante pero en realidad si tienen miedo del particionador si no conocen cómo se maneja el particionador y demás y ven que nos estamos clavando mucho en esto en la presentación de Héctor bueno es nada más para mostrar la parte que más gente asusta digo basta con apretarle en donde dice no me importa cómete el disco y nos brincamos todo eso. Yo les doy una recomendación en mi país en este momento tenemos un proceso muy importante y es que se acaba de dictar un decreto para usar software libre en toda la administración pública nacional eso realmente es revolucionario es decir es todo pero hay un problema y es que ha habido mucha resistencia entonces hay algunos gerentes de informática que tienen una idea muy cándida muy ingenua pongamos dual partición y que la gente trabaje un día en Linux y otro día en Windows y así se van acostumbrando y ustedes ven una semana dos semanas y todo el mundo trabajando en Windows si ustedes quieren aprender a nadar primero no meten un pie y están una semana andole al pie ustedes se tiran y listo si se ahogan se ahogan siempre habrá alguien que esté pendiente que ustedes no se ahogan entonces si quieren aprender a usar Linux les recomiendo que instalen Linux punto ok respalden todos sus documentos lean eso si bastante antes de empezar para que después no tengan problemas digan ah bueno esto lo puedo abrir aquí lo puedo abrir acá pregunten pregunten muchísimo que en los grupos de discusión en las listas de discusión hay mucha gente interesada en resolverle o ayudarle pero por favor en el dvd que les dieron hay un archivo que deben leer obligatoriamente no se lo pierdan el título es como hacer preguntas inteligentes y tiene un título ahí dice smart question si ustedes llegan mi máquina no enciende es muy probable que alguien les diga pues enchufala o oprime el botón de encender o mi máquina no tiene video encendiste el monitor está conectado al monitor o como dijo alguien no que no tengo gráficos y ya tenía como una semana en ese plan entonces yo le digo mira vete a un cibercafé o a un café entra a esta página imprímela a todo color te la traes a tu casa le colocas cola por detrás de la página y la pegas en el monitor listo tienes gráfico en tu monitor tenía una semana preguntando lo mismo ya se le habían dado mil respuestas y todavía decía no que no tengo gráficos y no sabíamos que era lo que tenía nunca nos decía que era lo que tenía y todo el tiempo preguntaba lo mismo a preguntas respuestas tontas respuestas tontas si ustedes hacen preguntas o sea preguntas pensadas les aseguro que van a haber 10, 20 personas respondiéndole alguna otra pregunta antes de que Marcela me tire algo yo había instalado Debian pero en una PC de escritorio apenas lo instalé en una laptop y al momento de comenzar la instalación se congelaba bueno no sé si se congelaba o solamente se ponía el monitor negro al momento de volver a reinstalar y ver dentro de las opciones que tiene el menú vi que se le podían dar argumentos al método de instalación entonces utilicé el de Linux 26 espacio no a pic no la pic y se instaló todo normal pero no estoy consciente exactamente de esos argumentos que es la función que realizan el problema es que las tarjetas madres de algunas laptops tienen unas funciones especiales que esperan recibir algunos argumentos adecuados como no los reciben porque el kernel no se los envía el kernel les está enviando otra cosa la máquina simplemente se cuelga cuando tú le pasas esos argumentos le estás diciendo al kernel no le envíes esto ni le envíes esto que está acá y por lo tanto la tarjeta madre no recibe instrucciones que no está esperando y puede continuar tranquilamente cuando vayan a instalar laptops sobre todo laptops vayan a Google y metan el modelo de su laptop y pongan y Linux para ver qué problemas tienen ok si quieren una recomendación las IBM son muy buenas no trabajo para la IBM pero las IBM son muy buenas para Linux eso es meter el disco y reconoce automáticamente casi todo lo que tienen esas máquinas si o no ThinkWiki es un wiki que tiene para la configuración para ThinkPad que es un IBM si TuxMobile para laptop TuxMobile cuando quieran comprar una laptop o tengan que instalar se mete en esa página y están todos los tics habidos y por haber archivos de configuración qué problemas tienen qué deben hacer y todas estas cosas ¿alguna otra pregunta? ¿no? Marcela dijo que no muchas gracias aplausos gracias Gracias.